Es una tradición ya se podría decir, mis abuelos eran pescadores, mis tíos eran buzos, me creí cerca al mar. De los 16 años que participé en los campeonatos, hasta ahora que participé, siempre he ocupado los primeros puestos. El primer campeonato que gané fue en 1995, yo era el que sacaba más cantidades, yo saqué creo como casi 800 kilos y en ese momento me gané un traje que me hacía bastante falta. Yo no les enseñé, sino que ellas me miraban y creo que tienen la presión o la sangre igual que yo, desde esta norma. Todo empezó desde muy pequeña, porque le veía a mi papá venir de su trabajo y quería sus cosas, me inspiraba, pero quería aprender el deporte de mi papá. Y cada vez que yo iba a la mar, o sea, nos sumergía y nos metíamos a fondo que los demás niños, y uno se preocupaba, Grecia, ten cuidado. Y yo pues no tenía miedo, yo siempre era bien valiente, bien ruda desde pequeña. Y me inspiré de que así como yo, varias chicas se preocupen de este deporte, que impulquen más este deporte, porque es bonito. No por ser mujer, o sea, no vas a dejar de hacer este deporte. Es un orgullo para mí, o sea, sí, este centro de mi papá, el deseo. Es hermoso este deporte. Gobierno del Perú. El Perú primero.